La Municipalidad de San José le informa que el próximo 30 de junio vence el plazo para pagar los tributos municipales y patentes. Cancele desde nuestra página www.msj.go.cr con sus tarjetas de débito o crédito en las agencias de los bancos de Costa Rica y Nacional, también mediante la plataforma SIMPE o en las sucursales electrónicas de los bancos. Consulte su pendiente dando clic al ícono San José en línea en nuestro portal de pagos. Municipalidad de San José. Trabajamos para usted.